Pocos días son los que duró la baja en el precio de los frijoles, el año ha comenzado con un incremento de 15 centavos por libra, según esta comerciante que pidió el anonimato. Si, han subido, ya subieron 15 centavos, porque ya están a 90, en otras partes a dólar, y estaban a 3 coras. ¿Ha habido algún comentario usted de la gente? Sí, algunos se asustan cuando uno les da el precio. ¿Cuánto tiempo estuvieron a precios más bajos? Más algún mes. ¿Y antes a cuánto llegó? A 1,50. ¿Y ahora? Sí, ya va para arriba, bajó a 3 coras, y ya va de regreso para arriba. ¿Y usted qué piensa de eso? Sí, los afecta mucho. ¿Cuándo suben los frijoles, ¿venden igual o venden menos? No, a veces igual. Sí, porque no en todas las tiendas tienen los frijoles caros, porque se invierte demasiado y la ganancia es bien poca. Pero don Francisco Hernández dice que aún mantiene los precios a 75 centavos la libra, y también habla de los precios del maíz y el arroz. Ahora, la lección que nos dio este año pasado, como subió carísimo, ya la gente no hizo lo mismo. Ya que el año pasado se compró hasta 25 dólares el quintal de frijol. Ahora la gente tuvo miedo, se ha ido absteniendo de traer o vender, porque ellos esperan que los precios mejoren. Y dicho y hecho, los precios han subido, y se ha escaseado el producto. ¿A cómo tiene la libra frijol? Por el momento del que he comprado un poco a precio, lo tengo a 75, pero estoy en la espera de que cualquier momento lo voy a comprar a 90, a 85, para dar a dólar. También ha experimentado una alza el maíz, el maicillo, ya que subiendo el maíz, sube el maicillo. El maicillo estaba, se compraba 12, ya hoy anda 13, 13.50. Hay lugares que piden hasta 16 dólares por el quintal. El arroz depende de la clase. Hay un arroz que se compra, se puede dar a 50, otro que vale 55. Es que algunas veces uno, tratando de considerar el cliente, compra del que vale tal vez 3, 4 pesos menos, para darlo a 51. Pero hay cliente que dice que compre el mejor, pues un 5 más nosotros lo pagamos. Ahorita está valiendo 50 centavos la libra. ¿Y el maíz? El maíz está valiendo 25 centavos. Ajá. La roba vale 5 dólares. Y por eso alguien quería, está dando barato, la gente va y está contento. Don Luis López es condolente con los compradores. Expresa que su trato comercial, en el caso de la canasta básica, la ha humanizado. Miren, en parte el frijol lo han puesto caro. Y en parte, como digo, el mismo precio de estos días atrás. A ver, ¿a cómo lo tiene usted la libra? A 3 cuoras. A 3 cuoras. Sí. Pero otras tiendas ya lo están dando. Sí, a 90. Por ahí bien que a dólares lo tienen ya. Y por riesito la gente, porque en vez de uno ha pasado por esos tiempos que uno, una librita hecho como que fuera media libra y uno ha comprado una libre y es bien poquití usted. Y por eso uno en vez le da lástima a la gente que en vez de estar dando caro, como dijo. Sí. El incremento a los precios de la canasta básica no es una buena forma de iniciar el año. Los comerciantes dicen que podría subir más los costos, porque los agricultores han embodegado la cosecha. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.